¿Qué pasa si el transporte gratuito continúa para los estudiantes? Que hace a nuestros estudiantes, porque si no, lo termina pagando solo el vecino, lo he dicho muchas veces, creo que me lo han escuchado ustedes, el boleto del estudiante lo termina pagando el que viaja, que capaz que es el padre del estudiante, entonces poco favorecemos al vecino que más necesita. Entonces, creo que el año que viene vamos a tener que poner la fiscalía tarifaria, tenemos que ver de dónde lo sacamos, pero vamos a hacer un trabajo para que podamos desde el municipio favorecer el boleto estudiantil gratuito a través de un subsidio para la empresa. ¿Va a requerir de un aporte mayor, de que crezca el aporte que está desarrollando la comuna? Eso va a crecer en la medida que crezca el boleto, digamos, tenemos que ver de qué manera lo hacemos. Pero yo lo tengo, por lo menos en la cabeza tenemos decidido de que no podemos, digamos, dejar que el estudiante pague, porque me parece que muchos de los estudiantes que van a la escuela es porque el boleto es gratuito, si no, no irían. Eso es un derecho que nosotros debemos llevar adelante. Así que, bueno, ahí estamos trabajando. No es un... lo digo, el tema del transporte urbano, yo veo que muchos lo hablan con facilismo, también estamos en campañas electorales, pero todos saben que venimos de... que dos empresas quebraron, por algo quebraron, de que se incendiaron los colectivos de las empresas que estaban antes, de un juicio millonario contra el municipio. Bastante lo hemos arreglado dentro de lo que había antes. Bueno, tenemos que arreglar más porque esta quita del subsidio del gobierno nacional nos complicó muchísimo. ¿Y cómo va a evolucionar el precio del boleto? Y va a tener que evolucionar... ahora se dice una paritaria, que es un 20% más de sueldo, digamos, eso en algún momento tiene que ir a parar el boleto.